Para apoyar el cumplimiento de los objetivos de la educación indígena, la ministra de Educación, Ana Muge, reactivó el Consejo Consultivo Nacional de Educación Indígena 2022-2026. Las sesiones se celebrarán los días 19 de abril y 12 de octubre de cada año. El 25 de febrero de 1993 se crea el subsistema de educación indígena en el cual se dota de estructura, procedimientos y mecanismos de participación para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas en materia de educación. Como parte de este, para garantizar el diálogo fluido con las diferentes instancias ministeriales, se crea el Consejo Consultivo Nacional de Educación Indígena. La ministra de Educación resaltó la importancia de esas instancias, indicando que el Consejo permite avanzar hacia una calidad de educación. Esto implica una plena participación y diálogo entre las distintas esferas de esta cartera ministerial y las autoridades educativas locales, comunales y personas sabias mayores de los pueblos indígenas. Este consejo está conformado por los designados de cada uno de los consejos locales de educación indígena como representante de su territorio. Estas personas fueron elegidas entre quienes presentaron sus nombres en una convocatoria abierta. Por parte del MEMS se cuenta con la persona asignada como coordinadora por la ministra de Educación, representante de la unidad coordinadora subsistema de educación indígena, la dirección de gestión y desarrollo regional, recursos humanos y educación intercultural, así como los directores regionales de las regionales donde existen territorios indígenas.